54 minutos, ya pasaron de las 11 de la mañana, tenemos en línea ahora a Gastón Lucero. Gastón que hace unos días atrás había sufrido algunos robos en su vivienda. Y hoy por la mañana, Gastón, corregime si no es así, un intento de un nuevo robo, pero los comercios que tenés en la esquina de Araos y Malavia y el otro San Martín Lino Piñeiro, ¿es así? Buen día, Marcelo. No, no, el intento fue nuevamente en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Contame. Estaba ese pibe que es Ezequiel Barrios, el que anda robando bastante, me llamaron a un vecino que estaba por mi casa, intentando entrar por la reja, y justo mi novia que estaba de vacaciones, estaba ella en casa y lo vio. Y bueno, me fui, me dijo que él no era, después cuando le dije el nombre y apellido que me dio robo, empezó a correr, salió corriendo, y tenía algo, una cintura, un cuchillo, no sé qué tenía, y salió corriendo y no lo pude cansar, fui a hacer la denuncia ahora nuevamente. Digo, y él, digamos, te decía que no había sido. Primero me dijo que no era el nombre, y cuando me dijo que el apellido era Bentancur, le digo, no es Bentancur, le digo, es el nombre de tu padrastro, Bentancur, y salió corriendo. Y los pibes, había otro ahí que lo conoce, me dijo que si quiere, es de Ezequiel Barrios. Y habría intentado entrar a tu domicilio que estaba de tu novia. Sí, sí, justo estaba de vacaciones y estaba en casa. Ahora es una cosa increíble. Sí, sí, porque se sabe quién es todo, pero, viste, lamentablemente siempre no se pasa nada. Fue el mismo que me entró a robar, que me llevó varias cosas. A ver, Gastón, ¿es un menor? No creo que sea menor, tiene más de 20 años, tiene. ¿Realizaste la denuncia correspondiente por este tema? Sí, ahora fui, bueno, estaba justo tomando otra denuncia, y me vine a un negocio que estoy descargando una mercadería, y vuelvo a terminar la denuncia. Lamentamos que haya sucedido esto, digo, llegaste a cara a cara con el ladrón. Sí, 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 lo tenía al frente, todo, me decía que no, se empezó como a asustar, a correr para atrás, y cuando le dije el nombre, salió corriendo. ¿En qué horario fue esto, Gastón? Ahora, 40 minutos. ¿Y la policía acudió rápidamente al lugar? La policía, otros vecinos denunciaron que este pibe salió corriendo, y andaba la policía buscándolo por la parte de Ingrid, aunque se metió en la parte de atrás, donde hay todo un monte de caña, que yo ni sabía que había montes, se metió para ir adentro. Gastón, ¿y él llegó a llevarte algo ahora, o solamente fue un...? No, 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 no se llamé nada, estaba mi novia adentro, bueno, tengo alarma toda ahora, pero no llego a llevar nada. ¿Tu novia está bien? ¿No llegó a ingresar? No, no llegó a ingresar. Y había vecinos viéndolo, todo, estaba mirando todo, fue a manotear la puerta, y todo, viste. ¿A cara descubierta? A cara descubierta, normal. Gastón, y te consulto lo último, si te dejo seguir trabajando, y podés volver a hacer la denuncia, ¿cómo vas a seguir ahora en más, digo, sabiendo quién es y todo? Sí, no, no puedo decirlo, como voy a seguir, pero bueno, yo sigo trabajando, normal, como siempre, y no puedo detenerme a pensar que pueden entrarme a robar o no. Yo hago mi trabajo, me gusta lo que hago, y me mantengo todo el día ocupado. Gastón Lucero, muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros. No, por favor. Bueno, la palabra de Gastón.